del programa Penis en la inspección La Carpa Ingrid, allí participaron pues obviamente los beneficiarios interesados en seguir en este proyecto pero sobre todo en que les cumplan con lo que todavía está pendiente. ¿Cómo les fue? ¿Quiénes estuvieron allí de autoridades, pues de líderes de ese programa? Laura, la importancia de esas reuniones es que se puedan concretar temas puntuales. Ellos hablan de esos temas como precisamente los técnicos que sean de las regiones y Jessy Pereira estuvo muy pendiente allí y fue prácticamente nuestro reportero en esta reunión. Ingrid, muy buenos días. Un saludo muy especial para usted, para Laura, para todo el equipo de trabajo de Marandúa pero también un saludo muy especial para toda la audiencia del Departamento del Guaviari Sur del Meta. El viernes pasado tuvimos la oportunidad de reunirnos con el operador del Penis, con la interventoría y con el director regional del Penis, con el doctor Arenas. Fueron casi 200 personas que asistimos aquí a la comunidad de La Carpa donde tuvimos la oportunidad de tocar tres temas primordiales. Primero, la contratación de los técnicos recomendados por los mismos líderes del sector de la comunidad. Uno de los compromisos que adquiere la interventoría es que los técnicos se contratan esta semana que entra y luego se les va a dar una capacitación para que tengan la capacidad de disolver la situación que tengan que ver en cada uno de los predios de los beneficiarios. Y para el día 22 de junio, martes 22 de junio, se comprometieron de que los técnicos deben de estar directamente en cada una de las fincas de los beneficiarios del Penis. Luego de esa fecha se hace la tramitología como tal, común y corriente y se lleva un proceso de verificación de todas las personas que aparecen dentro del listado. Luego viene nuevamente una reunión con todos los beneficiarios, 156 beneficiarios de aquí de lo que es el sector de La Carpa. Luego viene una nuevamente o la próxima reunión que es la que vamos a tratar donde vamos a llegar a acuerdos con el tema de los costos, de los precios, de los artículos que estamos pidiendo para el proyecto de los 9 millones de pesos. Eso es todo lo que tenemos en conclusión y luego viene directamente la entrega para sacar adelante el tema del proyecto productivo corto. La hora pues estaremos muy pendientes porque lo que dicen ellos es uno, ya hay algunos técnicos que esta semana empiezan precisamente esa formulación de proyecto. Dos, el tema de la verificación que es tan importante, el llegar a la finca, el saber si se está cumpliendo o no y de allí esos compromisos también, no solamente de este proyecto de Penis sino también de los beneficiarios. ¿Hasta dónde han llegado precisamente las comunidades y cuánto falta para que esos proyectos productivos a corto plazo se den?